¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Muy bien, jovencito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a... Me parece que la semana pasada habíamos hecho el día jueves la parte de inducción electromagnética, ¿no? Habíamos visto la ley de Faraday, ¿no? Flujo magnético y la ley de Faraday, no sé si lo recuerdan. ¿Sí? ¿Lo recuerdan bien? Muy bien, vamos a hacer la presentación entonces del tema que habíamos desarrollado el día jueves. Ah, no, esa no es. Disculpen. A ver, esta no es. A ver, yo la tengo acá. ¿Qué día estamos? ¿Qué fecha estamos hoy día? Siete, ¿no? Eso fue el día tres, ¿no? Sí, fue el día tres. ¿Qué fecha estamos hoy día? A ver, no sé si se nota bien la pantalla, jóvenes. ¿Sí? ¿Se nota, no? Listo. ¿Te acuerdas que habíamos hecho la parte de inducción electromagnética? ¿Ya recordaste? ¿Sí? Ahí está. Habíamos visto lo que era flujo magnético. Habíamos visto lo que era flujo magnético. Habíamos visto la ley de Faraday, ¿no? Y de ahí habíamos visto algunos problemas, ¿no? Que habíamos desarrollado hasta ese momento. Bien, vamos a continuar porque nos falta regularcito. Vamos a continuar, jóvenes. ¿Sí? A ver, por favor, continuamos. Continuamos. Y nos quedamos en el problema número doce. No sé si lo recuerdas. Problema número doce. Problema número doce. Dice, se muestra una barra conductora AB que hace contacto con los rieles que están separados entre sí 50 centímetros. Jóvenes, te están dando como dato la longitud de esa barra que vale 50 centímetros dentro de un campo magnético que tiene un tesla, un tesla de magnitud. Determinar la magnitud de la fuerza electromotriz inducida nos piden, jovencitos, nos piden calcular la fe inducida en esa barra conductora que se mueve, que se mueve, jovencitos, a una rapidez de 8 metros por segundo. Ya, una pregunta. Para una barra conductora, ¿te acuerdas? Que se mueve dentro de un campo magnético. Para una barra conductora que se mueve en un campo magnético, ¿cómo se calcula la fe inducida? Boulevard. Se calcula con la expresión, jovencitos, boulevard. Entonces, acá tendríamos lo siguiente. La fe inducida va a ser igual al campo, longitud, rapidez. Campo magnético, un tesla. La longitud, 0,5 metros. La rapidez vale 8 metros por segundo. Jóvenes, ¿cuánto sería ese producto de ahí? Sería 4 voltios. La respuesta correcta, jóvenes, es la letra B. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? ¿Todo de acuerdo hasta ahí, jovencitos? Muy bien. Tómale, si gustas, captura de pantalla. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Problema número 13. Dice, determina la potencia disipada por el resistor de 2 ohmios cuando la barra conductora de 0,5 metros se desliza pegado a los rieles con una rapidez de 10 metros por segundo en el interior de un campo magnético de 0,4 teslas. Jovencitos, quiero calcular, quiero calcular la potencia disipada por ese resistor. Bueno, se sabe que para la potencia disipada, jovencitos, ¿cómo se calcula? ¿Te acuerdas? Voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Jovencitos, el voltaje no lo conoces, pero la resistencia sí. Y lo vamos a dejar ahí. Llámale expresión número 1. Ahora, para una barra conductora. Jóvenes, para una barra conductora, ¿cómo se calcula la fe inducida? Campo, longitud, rapidez. Vamos a reemplazar esos datos. La fe inducida sería campo magnético 0,4 teslas. Ojo, aquí te voy a poner los datos del problema mejor. Campo magnético, 0,4 teslas. La rapidez con la que se mueve, la barra, 10. La resistencia, 2 ohmios. La longitud, 0,5 metros. Joven en la longitud, 0,5 metros. La rapidez, 10 metros por segundo. Jovencito, la fe inducida a qué sería igual. A ver, acá tendríamos 4, 2 voltios creo. ¿Habla así o no? ¿2 voltios? Muy bien. ¿2 voltios? Ahora sí. En 1. La potencia era voltaje 2 al cuadrado sobre la resistencia que vale 2. 2 watts. La A. Ahí está, jóvenes. ¿2 voltios? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pasamos al problema número 14. El problema número 14 dice, ¿Determina el flujo magnético en la espira que tiene la forma de un triángulo equilátero? Si esta se encuentra expuesta a un campo magnético de un K-Teslas, o sea, un campo magnético en la dirección del eje de las EZ. Tenemos un campo magnético en la dirección de las Z. Entonces, si tenemos un campo magnético en la dirección de las Z, quiero calcular el flujo magnético a través de él. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, muchachos, va a ser lo siguiente. Acá tenemos el campo magnético que está entrando a esa espira, atravesando a los jovencitos de esta manera. Entonces, por la sección de aquí, por esta sección de acá, el flujo magnético es saliente. Y por el área de acá, por el área de aquí, jóvenes, por el área de ahí, va a ser un flujo de qué tipo? Entrante. Jóvenes, se sabe se sabe que el flujo entrante más el flujo saliente van a sumar cero. El flujo entrante sería menos campo por área más el flujo saliente es igual a cero. Jóvenes, acá sería dos raíz de dos. Sería menos el campo magnético, que vale un Tesla, porque recuerda que el campo magnético tiene un valor de un Tesla en la dirección de las Z. Sería uno. El área sería el área de esta figura, que sería base por la altura sobre dos. Es un triángulo. La base, dos raíz de dos. La altura, dos raíz de dos entre dos. Más el flujo magnético saliente. Va a ser igual a cero. Jóvenes, se va, se va. Me queda menos cuatro más el flujo saliente es igual a cero. El flujo saliente, jóvenes, cuatro huevos. ¿Clave correcta, jovencitos? La letra C de casa. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? 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 Problema 15. Problema número 15, jóvenes. Determine el flujo magnético en Weber que atraviesa la cara ABCD. Jóvenes, me interesa esta cara de aquí. Me interesa esa cara de acá. Me interesa esa cara de aquí. Sabiendo que el campo magnético va a tener las siguientes componentes. El campo magnético va a tener dos componentes. Una 1,5I menos 2J. Esta viene a ser, jovencitos, un campo magnético en X y esto va a ser un campo magnético en Y. Son las componentes de ese vector campo. Sabiendo que el lado del cubo vale dos metros. Dos metros. Dos metros. Aquí la idea es dibujar los vectores. Jóvenes, la primera componente es menos 1,5I en la dirección de las X negativas. O sea, que lo está atravesando de esta manera. Jóvenes, lo está atravesando, no, no lo está atravesando, no, no lo está atravesando. Si te has dado cuenta, ese campo va a ser paralelo a ese plano, no lo está atravesando, no lo está atravesando, no lo está atravesando. No lo está atravesando, jovencitos. La componente BX es paralela al plano ABCD. Jóvenes, la componente BX es paralela al plano ABCD. Va a ser paralelo. Por lo tanto, no hay flujo magnético. No hay flujo magnético. No hay flujo magnético. No hay flujo magnético. Esta es la otra componente. ¡Ay, no, no, no! Ya. Esta es la otra componente. Ahí está. Ahí está. Date cuenta que para el otro componente, pero, B, Y es entrante al plano ABCD. Por lo tanto, su flujo magnético, ¿cómo sería? Menos campo por área. Sería menos la componente que vale 2 y el área. ¿Cómo se calcula el área, jovencito, de esta figura? El área sería lado al cuadrado. Estamos hablando, jóvenes, de 4 metros cuadrados duplicados por 4. Y esto me daría, en total, menos 8 hueven. Clave correcta, jovencitos. La letra B. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Ahí está. Bueno. Problema número 16. Ya es un poquito más complicada la situación. Bueno, en el problema número 17 le faltan datos, ¿ya? ¿Sí? Problema 18. ¿Cuánto le pasó? Ya, hay que terminarlo, ¿sí? A ver, jóvenes. Para el problema número 16. Para el problema número 16, hallar el flujo magnético en miliwebers de la superficie, en la superficie ABCD. ABCD. O sea, solo me interesa, jóvenes, esta superficie acá. ABCD. Jóvenes, pero tenemos dos campos magnéticos. Uno paralelo al eje de las setas negativos y el otro paralelo al eje de la Y. Jovencitos, este de acá va a ser, vamos a indicarlo de la siguiente manera, mira. Vamos a trabajarlo por ejes. Para el eje Y. Para el eje Y. Jovencitos, paralelo al eje Y, vamos a tener dos flujos. Flujo entrante y acá un flujo saliente. Jóvenes, vamos a tener acá, flujo entrante más el flujo saliente va a ser igual a cero. El flujo entrante es el flujo de la parte posterior, vamos a llamarle así, O, E. Entonces, acá jovencito tendríamos así, menos, campo 1, el área, A, B, O, E. Más, el flujo saliente de la cara, A, B, C, D. Y eso va a sumar cero. Jovencitos, menos, 0,8, el área de la parte posterior. 60, 60, el área sería 1,800. Centímetros cuadrados, la menos 4, más el flujo saliente por la cara, A, B, C, D. Y eso va a sumar cero. Jovencitos, sácame el valor de ese flujo saliente por la cara, A, B, C, D. Sería 8 por 8, 64, 1,444, por 10 a la menos 3, nueve. Ahí están, jóvenes. Vamos a hacerlo ahora paralelo al eje de las Zetas. Para el eje Zeta. Jóvenes, en el caso del eje Zeta, para el eje Zeta, para los ejes Zeta, acá tendríamos un flujo entrante y por aquí abajo tendríamos un flujo saliente. Jovencitos, el flujo entrante más el flujo saliente van a sumar cero. El entrante va a ser el flujo entrante en la cara, A, B, C, D. Más el flujo saliente. Campo 2, área, E, O, C, D. ¿No? Que sería el área por donde está saliendo el campo magnético 2. Jóvenes, el flujo entrante en la cara, A, B, C, D. Más campo magnético 0,4. El área sería 24, 0, 0 por 10 a la menos 4. Igual a 0, el flujo entrante en esa misma cara va a ser igual a menos 96 por 10 a la menos 3, 9. Por lo tanto, jovencitos, el flujo total va a ser la suma. El flujo total, ¿cuál sería, jovencitos? Sería la suma. ¿Y cuánto te sale esa suma? 48 por 10 a la menos 3. Lo cual implica 48 miliweb. Clave correcta, jóvenes, la letra E. Muy bien. Vamos al problema número 17. Vamos al problema número 17. Lo que pasa, Yanela, es que está en centímetro por centímetro. Recuerda que centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Eso significa 10 a la menos 4 metros cuadrados. Así es. Muy bien. A ver, acá tenemos el problema número 17 que dice lo siguiente. A través de una bobina de 200 espiras. A ver, vamos a ver una bobina. Ya, ahí está la bobina, jóvenes. Una bobina de 200 espiras. Entonces, acá, jovencitos, vamos a indicar 200 espiras. Dice, en función al tiempo, determine la fe inducida desde 2 a 3. De 2 a 3 y de 6 a 10, respectivamente. Bueno, los valores que aquí te varían desde así. Tiene 0, 6, ¿no? Bueno, a ver. Acá vamos a ponerle 2, 2, 8. ¿Estamos? Ya, estos son los valores que faltan, ¿eh, chicos? Estos son los valores que faltan. No sé, en tu matriz de clase no figura. No sé si lo ves. No figura, ¿no? Ya, colócalos esos valores, por favor. Son 200 espiras. Son 200 espiras. ¿No? Valores de 2, 8, 6 y 6, ¿no? Respectivamente. Bien, jóvenes, determinar la fe inducida en esa espira. Jóvenes, de la ley de Faraday. De la ley de Faraday. El voltaje inducido es número de espiras, valor absoluto de la variación de flujo respecto al tiempo. La fe inducida es número de espiras, variación de flujo respecto al tiempo. Jóvenes, en una gráfica, en una gráfica, flujo versus tiempo, la pendiente, o sea, la tangente, me representa la variación de flujo respecto a T. Jóvenes, aquí le voy a tomar un ángulo. Esto de acá me representa la variación de flujo, que sería 6. Y por aquí, jovencitos, el intervalo de tiempo. Te lo piden de 2 a 3. No hay problema porque 2 está por acá. Y 3 está por acá. Así que va a tener la misma pendiente. ¿No ven que son puntos que igual pertenecen a esta gráfica? Jovencitos. Entonces, esta variación de flujo respecto al tiempo, va a ser igual a la tangente, que sería 6 entre 6. O sea, 1. Jóvenes, ya tengo el valor de la fe. La fe inducida sería, número de espiras, 200 por 1. Jovencitos, eso sería 200 voltios. Muy bien. Ahora, te piden de 6 a 10. Pero 10 está por acá. Jóvenes, en este tramo, el flujo magnético es constante. Jóvenes, si el flujo magnético es constante. Si el flujo magnético es constante. Entonces, no hay fe. No hay fe. Por lo tanto, la fe inducida sería 0. clave correcta, muchachos, la letra C de casa. Muy bien. Hasta ahí, jóvenes. Llegamos a la pregunta número 17. Vámonos con la pregunta número 18. ¿Qué? En una espira cuadrada de 10 centímetros de lado. 10 centímetros de lado. Se establece en una región donde hay un campo magnético que varía con el tiempo según la expresión. T cuadrado menos 2 veces T. Indicar la fe inducida media entre los tiempos 1 y 2. Hallar el valor de la fe. Jóvenes, la fe inducida es igual a la variación del flujo respecto al tiempo. Pero como se trata solo de la magnitud, le tomaremos valor absoluto. Jóvenes, el área de la espira sería al lado del cuadrado. Estamos hablando de 100 centímetros cuadrados. Es decir, 0,01 metros cuadrados. Obviamente, todo pasándolo al sistema internacional. Muy bien, jóvenes, te voy a dejar una tarea ahorita. Quiero que evalúes la ecuación de campo en función al tiempo. Es decir, cuando el tiempo es 1, cuál es el valor del campo. Y si el tiempo vale 2, cuál es el valor del campo. A ver, jovencitos, anda sacándolo un ratito, voy por un poquito de agua. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Muy bien, Luis Alberto. Muy bien, Luis Alberto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto, a ver, vamos a ver entonces Los valores, cuando el tiempo vale 1 El campo vale menos 1 Tesla Entonces yo puedo calcular su flujo al inicio Que sería campo por área Jóvenes, menos 1 Por el área 0,01 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, eso me daría como resultado Menos 0,01 Weber Jóvenes, para el tiempo 2 ¿Cuánto te vale? 0 Tesla Por lo tanto, el flujo magnético Campo final por área 0 por 0,01 Me va a dar 0 Weber Chicos, ya podemos hallar la fe inducida Sería Variación del flujo respecto al tiempo Sería la final menos la inicial Entre el tiempo La final es 0 menos menos 0,01 Entre el tiempo, que vale 1 Porque de 1 a 2 solo ha pasado un segundo La fe inducida Sería 0,01 voltio La fe correcta muchachos La letra B Muy bien Muy bien Toma nota Toma nota Toma nota, Ropito Toma la captura de pantalla Si gustas ¿Por qué de 2 a 3? Y perdón ¿Por qué de 0 a 6? Y ¿Por qué no de 2 a 3? Porque de 2 a 3 Es la misma pendiente Si te das cuenta De 2 a 3 Es la misma pendiente De 2 a 3 Es la misma pendiente Ajá Muy bien Jóvenes Problema 19 Problema número 19 ¿Cuál es la clave? Enano ¿Cuál es la clave? 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 A ver, ¿por qué sale la letra E, jóvenes? Determine la fe inducida en el tiempo T igual a 12. Jóvenes, nos piden una fe instantánea. Nos piden la fe instantánea. Nos piden el valor de una fe inducida instantánea. No promedio ni media. A ver, hay que entender esto. Una cosa es la FEM que tú calculas en un intervalo de tiempo. Y otra cosa es la FEM o el voltaje inducido que se puede medir en un instante de tiempo. Cuando tú lo calculas dentro de un intervalo de tiempo, es lo que nosotros ya hemos venido haciendo hace rato. Pero cuando te piden un valor instantáneo, instantáneo, ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para una FEM instantánea, se calcula así. N desvada del flujo respecto al tiempo. Esta es para un voltaje inducido instantáneo. No es un valor promedio que nosotros calculamos, es un voltaje inducido instantáneo. Jóvenes, ahora, para derivar, para derivar, sea una función F de X de la siguiente forma. AX a la N. Entonces, la derivada de la función respecto de X, se indica así. A es una constante, por lo tanto no se toca. Pones la variable X y el exponente de arriba lo bajas. El exponente de arriba lo bajas y le restas la unidad. Lo que estamos haciendo es una derivación muy simple. A eso se le llama derivar. Y nos permite calcular valores instantáneos. Ejemplo. Ejemplo. Hace una función F de X igual a 4X al cubano. Quiero calcular su derivada. Su derivada de la función sería. El 4 lo mantienes. El exponente lo bajas. Y le restas la unidad. Jovencito, ¿cuándo me quedaría? 12X al cuadrado. ¿Entienden la derivada? Oye, no, no, no. Observación. Supongamos que la función F de X es igual a X, solamente así. Ah, ya. Entonces la derivada sería simplemente 1. ¿Estamos? ¿Estamos? Sulegna. Veamos. Veamos. Veamos acá. A ver. Dado la ecuación de flujo. 5T. Milliwebers. Milliwebers. Por 10 a la menos 3. Weber. Dice que tiene una bobina de 1000 espiras, cuyo valor de flujo es 5T por 10 a la menos 3. Espresar el valor de la fe inducida en el tiempo 2. Jóvenes, vamos a derivar. Sería N veces la derivada del flujo respecto al tiempo. Sería N veces la derivada de quién? De 5T. Respecto al tiempo. Jóvenes. Sería N veces la derivada de 5T es simplemente 5. Ya que la derivada de T va a ser 1. Entonces, la derivada de toda la expresión que voy a sacar sus derivadas va a ser la unidad. Por ejemplo, este caso de aquí, ¿no? Pero ¿cuántas? Ah, pero ¿cuántas espiras son? Son 1000. Estamos hablando de 1000 por 5. Pero ¿en qué unidades están? No te olvides. Por 10 a la menos 3. Por lo tanto, el valor de la fe me quedaría 5 voltios. La clave correcta, muchachos, es la letra E. Mira, para que lo entiendas, para que lo entiendas mejor, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que se llama? Ahora, el flujo magnético a través de una bobina de mil espiras va a tener la siguiente forma, va a tener la siguiente forma jóvenes, mira, 4T al cuadrado, 4T al cuadrado, más T. ¿Qué? Medido en miliweberes. Calcular la fe inducida en el instante de tiempo T igual a 6. A ver, aquí es otra cosa. Determine la fe inducida en el tiempo T igual a 6. Determine la fe inducida en el intervalo de 6 segundos. Profesor, ¿pero es lo mismo o no? No es lo mismo. Una cosa es determinar la fe en el tiempo 6 y otra es determinar la fe en el intervalo de tiempo de 6. ¿Correcto? Son cosas muy distintas. ¿Ya? A ver, inténtalo y me das una respuesta. A ver, inténtalo y me das una respuesta. A ver, vamos. Inténtalo. A ver, inténtalo. A ver, está la respuesta. A ver, inténtalo. Los minutos. Chicos, a ver, inténtalo. Amén. Amén. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguien tiene la clave, la respuesta? Ah, no te quede la clave, recuerda que no son las mismas. Para que note la diferencia, o sale igual. ¿Alguien tiene la clave, la respuesta? ¿Alguien tiene la clave? ¿Alguien tiene la clave? A ver. Paola dice 24. ¿Ya? ¿Ya? ¿24 pero en cuál? Son dos preguntas, ¿ah? ¿Ya? 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 Ella dice 24, perfecto. ¿Ya? 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 ¿A chaat? ¿A chaat? ¿Ya? cuando nueve y nueve ya Ya, perfecto. Muy bien, vamos a resolverlo. Jóvenes, para la parte A, determina la fe en el tiempo 6. Jóvenes, para la fe instantánea. Para la fe instantánea, jóvenes, la fe, ¿a qué va a ser igual? Número de pilas derivada del flujo respecto al tiempo. Jóvenes, vamos a derivar. Número de pilas, vamos a derivar la expresión 4T cuadrado más T respecto al tiempo. ¿Ya está? Valor del flujo sería la fe. Número de pilas son mil. Jovencito, la derivada de una suma es derivar cada uno de los términos. La primera derivada me va a salir, el 2 pasa a multiplicar, se vuelve 8, y el exponente de T le restas 1, me quedaría 8T. Más, el 1 del exponente de T baja, se vuelve a ser 1, quedaría T a la 0, eso es 1, en milivoltios. Jovencitos, el valor de la fe me quedaría 8T más 1, en milivoltios. Ahora, evalúalo para el tiempo 6, el valor de esa fe, 6 por 8, 48, más 1, 49 voltios. Ese es para la primera. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, B, para el intervalo de 0 a 6. Jovencitos, en el tiempo 6, en el tiempo 0, el valor del flujo va a ser 0. Y en el tiempo 6, el valor del flujo, ¿cuánto te sale? A ver, 6, 6 al cuadrado, 36, 36, 36 por 4, 144 más 6, 150 milivoltios. Jovencitos, ahora sí, ahora sí, podemos hallar la fe. Sería 1,000, la variación del flujo respecto al tiempo, en milivoltios. La fe sería 1,000, variación del flujo, 150 por 10 a la menos 3, entre el intervalo de tiempo, 6. Jovencitos, ¿cuánto sería eso? 25. Esa es la respuesta. Ahora te das cuenta que no es lo mismo medir la fe en un tiempo de 6, que medirlo en un intervalo de 6 segundos. No es lo mismo. No es lo mismo. Muy bien Y el problema 20, jóvenes Ya para terminar La bobina mostrada está conformada por 100 espiras 100 espiras Determine el radio si la fuerza electromotriz inducida es de 4 pi voltios Jóvenes Recuerda que el ángulo que se va a medir debe ser el ángulo con la normal 60 grados Bueno, empezamos Sabemos que el flujo magnético se calcula así Bacos El flujo sería Campo 2T Variable con el tiempo El área Pi por el radio al cuadrado Por el coseno de 60 grados Coseno de 60 grados es un medio Por lo tanto el flujo magnético quedaría así Pi R cuadrado por el tiempo Ya tengo la expresión del flujo Ahora Eh Se supone que lo vamos a medir en función de un intervalo de tiempo T Sea Sea El intervalo De tiempo Delta de T Igual a T Ahora si podemos aplicar la ley de Faraday En espiras Variación del flujo respecto al tiempo Va a ser igual a N pi a 100 Variación del flujo Jovencitos Si el tiempo vale 0 El valor del flujo sería 0 Para un tiempo T El valor del flujo va a ser pi R cuadrado de T Entonces reemplazas Pi R cuadrado de T Sobre el intervalo de tiempo que también es T Se cancela Pi R Pi R cuadrado Por 100 Va a ser el valor de la fe Pero me dicen que la fe Pero me dicen que la fe vale 4 pi voltios Reemplazas 4 pi igual a quien? A R cuadrado por 100 Mándalo a dividir y le sacamos la raíz cuadrada Quedaría que el radio vale 2 sobre 10 Metros 0,2 metros Estamos hablando de 20 centímetros Clave correcta para ese problema La letra D Y con eso muchachos se termina todo el material De inducción electromagnética Muy bien Gracias por ver el video muy bien jovencitos vamos a guardar esto y se los voy a reeminar a la señorita Yesenia para que se los envíe a ustedes también y con eso estaríamos completando el material muy bien jóvenes bien bien alguna pregunta hasta aquí alguna pregunta hasta aquí jovencitos todo claro muy bien pasamos al siguiente tema jóvenes pasamos al siguiente tema que sería ley de lentes vamos a guardar esto vamos a guardar esto A ver, vamos a ver entonces. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es el flujo. Vamos a ver. A ver, vámonos a la semana. ¿Qué semana estamos, chicos? Sí, pero no tengo las propiedades de la semana 17. Semana 17, sesión 2. Semana 17, sesión 2. Vamos a ver. No la tengo. No. No. Porque acá dice sesión 1. No. Y la sesión 2 no está. ¿Ves? No está. No, no es, no es, no es, no es, no es, no es. No. 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 ya el celular este es no pero no me toca hacer flujo y día es lo mismo el día de hoy se tenía que hacer el tema de ley de lens de esta no está mi ley de lens porque lo que acabo yo de resolver a los muchachos es esta semana 17 el tema de lo haya ya le encontré ya le encontraría si tengo otra vez gracias gracias ya le conté ya está si ya le encontré gracias a ver listo todos ahí están si también en la pantalla oye nos corresponde jóvenes el tema de la sesión número 2 semana 17 sesión número 2 semana 17 ya vamos a entrar jóvenes a el tema de ley de lens hoy nos toca ver ley de lens hoy nos toca ver la ley de lens que nos dice la ley de lens ¿Qué es particularmente, jóvenes, la ley de Lenz? A ver. A ver, para que más o menos tengas una idea de quién fue Henrich Lenz. ¿Ya? Particularmente, jóvenes, es un físico, físico alemán, ¿correcto? Físico alemán que nace en el año 1804, nace en el año 1804 y fallece en el año 1865, ¿correcto? Formula, jovencitos, la ley que lleva su nombre para indicarnos de qué manera se va a formar la corriente eléctrica inducida de acuerdo a la ley de Faraday. Entonces, la ley de Lenz, en la ley de Lenz, nosotros vamos a indicarlo de la siguiente manera. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? A ver, vamos a indicar a los jóvenes de la siguiente manera. La ley de Lenz nos indica lo siguiente. La ley de Lenz, el sentido, el sentido de la corriente inducida es tal que sus efectos se oponen a los cambios del flujo magnético externo. Eso es lo que nos indica la ley de Lenz. Se oponen a los cambios del flujo magnético externo. El sentido de la corriente es tal que sus efectos se oponen a los cambios del flujo magnético externo. ¿Estamos? Entonces, en la ley de Lenz, nosotros mayormente vamos a trabajar con los sentidos de la corriente inducida. ¿Qué quiere decir esto, jovencitos? Por ejemplo, que podemos indicar el sentido de la corriente eléctrica inducida. Por ejemplo, aquí tenemos dos situaciones muy importantes en la ley de Faraday. Uy, no viene ahí. Ya, ahí está. ¿Qué vamos a poner acá? Mira, para la ley de Lenz, vamos a tratarlo de dos maneras. Primero, cuando el flujo magnético aumenta. Cuando el flujo magnético aumenta. Cuando el flujo magnético aumenta. Aumenta, jóvenes. Cuando ese flujo magnético va aumentando. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? A ver, dense cuenta, por favor, de lo siguiente. Cuando, por ejemplo, el imán se acerca a la espira. Cuando el imán se va acercando a la espira. El flujo magnético aumenta. El flujo magnético aumenta. El campo magnético externo. El externo es el de color azul. El campo magnético externo es el de color azul. El campo magnético va aumentando su intensidad al acercarse a la espira. Lo que genera un flujo que aumenta. Se induce un campo magnético en sentido opuesto. El campo magnético inducido debe ser opuesto al externo cuando el flujo aumenta. ¿Estamos? Cuando el flujo magnético aumenta, el campo inducido y el campo externo van en sentidos opuestos. El de color azul, la línea de color azul, tal como lo ves aquí, va en un sentido y el otro, que es el inducido, va en sentido opuesto. Siempre van en sentidos opuestos. ¿Estamos? En cambio, en cambio jóvenes, cuando el flujo magnético disminuye. 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 Cuando el flujo magnético disminuye. Jovencitos. Ahora el imán se aleja. Ahora el imán se aleja. Cuando el imán se aleja, el campo magnético externo, que es el de color azul, y el campo magnético inducido, van en el mismo sentido. Van en el mismo sentido. Cuando el imán se acerca, aumenta el flujo. Cuando el imán se aleja, disminuye el flujo. Si el flujo aumenta, me pongo en contra del campo. Si el flujo disminuye, me pongo a favor del campo. ¿Me entiendes? Esta es la ley de Leves. Para encontrar el sentido de la corriente. A ver, una pregunta. ¿Y cómo saco el sentido de la corriente? Ah, ya. Aplico la regla de la mano derecha. Aplicamos la regla de la mano derecha. Ah, que profe, ¿se puede aplicar esa regla? Claro. Ahí está, mirá. Por ejemplo, acá. No. Es horrível. No. 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 ya, ahí está, mira regla la mano derecha regla la mano derecha ahí está, tu dedo pulgar me indica el dedo pulgar me indica la dirección del campo inducido la dirección del campo inducido y los cuatro dedos me representan el sentido de la corriente entonces, en este caso para un observador colocado aquí el sentido de la corriente sería antihorario antihorario pero para este caso de acá, jóvenes para este caso de aquí el campo inducido está en sentido opuesto está a favor del campo externo y si está a favor el campo inducido apunte en este sentido y la corriente estaría girando para un observador de aquí en sentido horario entonces date cuenta que para hablar de la ley de Lenz nos va a servir jóvenes el uso adecuado de la regla de la mano derecha muy bien ahí tenemos la ley de Lenz bien jovencitos vamos a colocar acá algunas reglas importantes de acuerdo con la ley de Lenz ya no te vayas a olvidar por favor aquí por ejemplo mira este está bonito ahí para que cuando practiques situaciones como estas ¿qué pasa si el norte se acerca por arriba? la corriente va a girar en este sentido date cuenta en el caso de A va a girar en qué sentido la corriente la vamos a ver girar en sentido antihorario por ejemplo si el norte se aleja la corriente va en sentido horario si ahora el sur se acerca la corriente gira en sentido horario si el sur se aleja va a girar en qué sentido antihorario casos que puedes tú facilitar aquí jovencitos de acuerdo a la ley de Lenz muy bien toma la captura de pantalla pasamos jóvenes generador de corriente a eterna generador de corriente que es un generador jóvenes de corriente a eterna que es un lado que es así Mira, un generador de corriente alterna, un generador de corriente alterna, produce, vamos a indicarlo de la siguiente manera. La corriente alterna, la corriente alterna, mira, acá está la corriente alterna que es el principal protagonista de esta parte. La corriente alterna se produce mediante un generador de corriente alterna. Mira, un generador de corriente alterna consiste en un cable que gira en un campo magnético creado por imanes. Cuando el cable gira en el campo magnético, corta la línea del flujo magnético. Al cortar esa línea del flujo magnético, jovencitos, va a generar una inducción. ¿Ya? Va a generar una inducción. El flujo cambiante, mira, acá está. El flujo cambiante a través del cable genera una fuerza electromotriz que impulsa las cargas eléctricas alrededor del cable. El cable conductor crea una corriente oscilante, crea una corriente oscilante que fluye en dos direcciones dependiendo de la variación de la polaridad del imán. Ahora, para que lo entiendas, te voy a mostrar un generador de corriente alterna. Sencillo. 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 Normalmente un generador de corriente interna lo que hace es cambiar, ¿no? ¿No? Cambiar la energía mecánica por energía eléctrica, ¿de acuerdo? Y es una pieza fundamental, jovencitos, en la tecnología del día de hoy, ¿no? Ya que justamente, jóvenes, la corriente que usamos nosotros en casa es una corriente alterna. Es una corriente alterna, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo tenemos... Ya, ahí está. Ya, ahí está, chicos. Este es el esquema. No se nota tan bien. No se nota tan bien. Ajá. Este creo que está mejor. Ajá. Listo. Sí, está muy bonito. Ya, ahí están, jóvenes. Estos son los grandes imanes que están a los costaditos del generador. Sí, ahí están los dos imanes que están al costadito del generador. No sé si lo logran ver bien. Ahí está, más grande. Este de acá es el espiral. Este de acá es el espiral. El espiral genera un campo magnético en esta parte. Aquí va a ver, jovencitos, un campo magnético. Flujo magnético. Las escobillas de carbón, ¿no? Que nos van a permitir, de alguna manera, hacer la conexión del cable. Los anillos. Los colectores de corriente. En la eje de rotación. Y ver estos jovencitos. Es muy interesante. ¿No? ¿No? Ahí está bien. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ya, ahí están, jovencitos. En vivo, ¿cómo es que esto se está dando? ¿Sí? Ahí está. Como ustedes pueden observar, la espira gira. La espira va a girar dentro de ese campo magnético, ¿no? Que se va a mantener uniforme, de norte a sur. Tal como ustedes pueden apreciar aquí. Dentro hay un campo magnético uniforme. Las espiras van a ir girando, ¿no? Perpendicular a ese plano, generando lo que sería, muchachos, la corriente alterna. ¿Ya? Una corriente que se va a ir formando periódicamente. Por un momento va a girar en un sentido, y por otro momento va a girar en el otro. ¿Sí? ¿Estamos? Esa va a ser, jovencito, la representación de un generador de corriente alterna. Ahora, lo que sí debemos considerar, muchachos, es lo siguiente. Que el campo magnético, perdón, el voltaje que se induce va a ser un voltaje inducido, y a su vez va a ser, vamos a tener un voltaje, la corriente eléctrica inducida alterna. A ver, las gráficas, las gráficas que representan jóvenes a un voltaje y a una corriente. Va a ser la siguiente, tira. Ya, ahí está. Esta, jovencitos, es la gráfica del voltaje versus el tiempo en un generador de corriente. ¿De acuerdo? Voltaje versus el tiempo. Voltaje versus el tiempo. La ecuación de ese voltaje va a ser voltaje máximo por el seno de omega por t. Donde omega, jovencitos, va a ser la rapidez angular por la que gira esa espira. ¿Estamos? Vamos, esto es para el voltaje alterno. Para lo que sería la corriente... Para lo que sería la corriente... Para lo que sería la corriente... ... ... ... Gracias. Para lo que sería la corriente, chicos, es algo similar. La corriente alterna tiene también, jovencitos, tiene también una forma similar, ¿ya? Tiene una forma similar a la del voletaje alterno, es muy similar. Sabemos que la corriente continua se representa de una manera simbólica como esta, pero en el caso de nosotros, la corriente alterna se va a representar de esta manera. Ahí está. La de abajo, jovencitos, me representa la corriente versus el tiempo. Y la ecuación de esta gráfica va a ser así. Corriente máxima multiplicado por el seno de omega por T. Bien, si te das cuenta, si te das cuenta, la gráfica del voltaje y la gráfica de la corriente son muy parecidas. Son muy parecidas, ya que las dos son representaciones senoidales. Ahora, los valores eficaces. Para poder trabajar con valores de corriente alterna y de voltaje alterno, necesito hacerlo, jovencitos, en función a sus valores eficaces. Entonces, el valor eficaz que puede tomar la corriente se calcula así. Su valor máximo dividido entre la raíz de 2. Y para lo que sería el voltaje eficaz, su valor se calcula de esta manera. El máximo sobre la raíz de 2. Entonces, si queremos trabajar con la corriente alterna, debemos considerar dos aspectos básicos. Uno, que el voltaje y la corriente van a tener representaciones senoidales. Van a ser corrientes y voltajes que van a cambiar cada cierto tiempo. Para poder trabajar con la corriente alterna y valores alternos, necesitamos una representación eficaz. Los valores eficaces se van a representar, jovencitos, de esta manera. Corriente máxima sobre la raíz de 2 o voltaje máximo sobre la raíz de 2. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Sí. El día jueves terminamos lo que sería generador de corriente alterna. Terminamos lo que serían transformadores. Hacemos ejercicios y entramos a ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar. Cuídense y nos estamos viendo el día jueves. Chau, chicos, que tengan un excelente día. Terminamos lo que tenemos en día. No. 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 Gracias.